¡Corre Lucas! ¡Corre! ¡Suscríbete al canal! ¡Sigue, sigue, piste! ¡Está bien, está bien! ¡Está bien, está bien! ¡Está bien! ¡Está bien! ¡Ya está! ¡Tres, dos, 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 dos! ¡Line, aline! ¡Vamos, reculando! ¡Tres, dos, dos! ¡No podrán estar! ¡No podrán estar! ¡No podrán estar! ¡Sigue, piste! ¡Viva! 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 ¡Avante! ¡Sigue, piste! ¡Levanta al corredor! ¡Le levanta al corredor! ¡Viva! ¡Le levanta al corredor! ¡Siente! ¡Se levanta el corredor! ¡Corredor! ¡Corredor! ¡Sí! ¡Tres, dos, uno, ya! ¡Aquilamos, Santi! ¡Se cruza! 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 ¡Se levanta, gente! ¡Se cruza! ¡Se cruza! ¡Enreda! ¡Miramos! ¡Miramos! ¡Alta! ¡Corre! ¡Mira, Rodrigo! ¡Mira, Rodrigo! ¡Corre! ¡Pase, pase, pase! ¡Va, va, va! ¡Está sola! ¡Está sola! ¡Está sola! ¡Fue! ¡Tres, dos, uno, ya! ¡Cuidado! 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 ¡Cuidado atrás! ¡Fuera! ¡Fuera, fuera! ¡ danach! ¡Mira, mira! ¡Mira! ¡Eche, izquierda, izquierda! ¡Vase, pase, pase! ¡Base! 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 ¡Vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Está fuera! ¡Fuera! ¡Te cuenta cinco más! ¡Viva! ¡Viva! ¡Coge! ¡Conmigo! ¡Coge conmigo! ¡Abre el trece! ¡No! ¡Abre el pie! ¡Cuidado! ¡Venía! ¡No! 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 ¡Está operando! Me exaltan Aburrido Ese ¡Aquí está! ¡Mite suelto! ¡Mite! Yu, que ya levanta tres, eh! ¡Muchamos! ¡Muchamos, Muchamos! ¡Muchamos, Muchamos! ¡Muchamos, Muchamos! ¡Dale ya, dale ya! ¡Dale ya! ¡Aguántale, Nico! ¡Abrete un poco! ¡Vale! ¡Ven ya, ven ya! ¡Vamos, Nico, ya! Piñera, piñera, piñera 2-1, piñera ¡Gordia, guardia! ¡Jordia, guardia! ¡Gordia, guardia, guardia! ¡Corran, corran! ¡Vamo! ¡Baso el paulo! ¡Vamos, esposa! 10, 3, 2, 1, al Jagen Abrete un poco más, de acá Abrete Posesión, tiene posesión Vale, Andrés Muy bien, pineamos, pineamos Tiene el doble pineal Tiene el doble pineal Tiene el doble, al doble Tiene el doble Abajo, abajo, abajo Tiene el doble, abajo, abajo Son 10, trajita fuera 3, 2, 1, Jagen Abrete, Juk Abrete Abrete Sigue, sigue, Kete Viene Adrián Viene, venga, venga Abrete Puedes 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 Abrete Bien, bien Andrés Puedes 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 No me vayas hasta que yo os diga Dale ya, dale ya, dale ya, Dico Puedes 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 Andrés Para 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 Puedes Puedes No me asaltamos, eh 3, 2, 1, Jagen Corredor 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 Cuidado Cuidado Citen 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 Mata uno Mata uno Mata uno Sigue, sigue Arriba, arriba Arriba, arriba Arriba, arriba Arriba, arriba Al palo primero Al palo primero Por ahí no acabo Vale, piremos, piremos Un par Bien Tien, dos, uno 快ero Llaves Tien, cuatro 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 ¡Corre, corre! ¡Corre, corre! ¡Nueve! ¡Tres, dos, en el lado! ¡Dale, dale! ¡Dale, dale! ¡Y el partido! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Se pasa el gol! ¡Se pasa el gol! ¡Se han tirado ya como 6 o 7! ¡Como va! ¡Como va! ¡Como va! ¡Muy buena! ¡Muy buena! ¡No lo pueden andar cogiendo la bola! ¡Por en medio! ¡Por en medio! ¡Por en medio! ¡La espalda! ¡La espalda! ¡Vamos, uno contra uno! ¡Vamos! ¡Vase, pase, pase! ¡Buena! ¡Va, va, 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 va! ¡Va, va! ¡Loco, loco! ¡Loco! 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 ¡Todo! ¡Vente! ¡Arribó! ¡Arriba! ¡Ya, ya, ya! Es tuyo! ¡Ale! ¡Mira, mira! ¡Tiene ya, tiene ya! ¡Ahí tenemos un ritmo, que te he ido! ¡Están muertos! ¿Aquí? 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 Arránzalo Arránzalo Robi, por la izquierda Robi, por la izquierda Perdona, perdona ¡Muy buenas! ¡Muy buenas! ¡Muy buenas! ¡Muy buenas! A mí no me has dado Rodo ¡Muy buenas! ¡Muy buenas! Recuerda el hit ¡Muy buenas! ¡Aquí! ¡Muylos! ¡Así! ¡Muy grande! ¡Risas! ¡Arriba 3, 2, 1, llave Corre Lucas, corre Corre Lucas, corre Corre Lucas, corre